Bien, en realidad convocamos esta asamblea porque justamente la semana pasada empezaron a circular rumores de la nacionalización y bueno, eso despertó mucha preocupación entre los docentes y por eso decidimos convocar esta asamblea e inmediatamente de que convocamos esta asamblea interclaustro, como bien dijiste la gestión de esta facultad convoca una reunión de consejos de carrera el día viernes y allí se blanquea esta situación de que no era solamente un rumor, sino que había un proyecto de nacionalización ahí se filtró información porque a través de los canales institucionales de la facultad esta información no circuló por eso hay mucho secretismo en torno a esto fueron pasando las horas y los días y bueno, eso que empezó como un rumor finalmente existía un proyecto y es un proyecto que incluso tiene firma de la diputada Blanca Osuna y que acá justamente despertó mucha preocupación porque nosotros como docentes y los estudiantes también con total desconocimiento de este proyecto y de esta propuesta entonces en sí, como te comentaba, no estamos en contra de la nacionalización en sí misma sino de cómo se ha procedido con todo este secretismo que ni siquiera ahora tenemos información al respecto circuló a través de los medios el proyecto de nacionalización y es un proyecto que deja más preguntas que respuestas de hecho es muy general y traslada la responsabilidad lo son unos 9 o 10 artículos y allí se plantea que el proceso de nacionalización va a quedar en mano de los poderes ejecutivos nacional y provincial entonces nosotros entendemos que es un cheque en blanco porque no se precisa cómo hacer ese traspaso de la universidad o sea, de esta facultad porque solamente es de la facultad de humanidades y sus carreras, cómo va a ser el traspaso a nación hay muchas dudas con respecto a la jubilación con respecto a la obra social con respecto a lo que implicaría el traspaso de los cargos y de las instituciones también a la nación y de las instituciones también a la nación y de las instituciones también a la nación y a la nación que se trata de la necesidad y